Es un caso que ha dividido a un país y ha separado a una familia. Vincent Lambert recibió apoyo vital luego de que un accidente de motocicleta lo dejó con daño cerebral grave en 2008. Se ha mantenido en estado vegetal desde entonces. Su esposa y varios de sus hermanos siempre han apoyado terminar con su cuidado y dejarlo morir. Una posición respaldada por el equipo de médicos de Lambert en 2013. Pero sus padres, ambos devotos católicos, impugnaron el procedimiento en el tribunal, argumentando que no habían sido consultados adecuadamente. El tribunal falló a su favor y Lambert se mantuvo con vida. Dos años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió un juicio histórico, dictaminando que los médicos franceses podrían quitarle el soporte vital. Pero una vez más, sus padres protestaron y la decisión nunca se llevó a cabo. Desde entonces, sus padres han lanzado acciones judiciales en repetidas ocasiones para mantenerlo con vida. Pero a principios de este año, un tribunal francés dictaminó que la atención podría detenerse. Esta decisión fue confirmada por el Consejo de Estado de Francia. Los padres de Lambert incluso apelaron al presidente Emmanuel Macron, quien respondió que la decisión pertenecía a la familia y sus médicos, pero habría un giro final. El mes pasado, apenas horas después de que los médicos comenzaran a desconectar su soporte vital, un tribunal de apelación francés ordenó a los médicos retomar todas las medidas para mantenerlo con vida. El fallo se produjo después de que el Comité de la ONU sobre derechos de los discapacitados pidiera a Francia que se esperara mientras realiza su propia investigación.